Como el nombre indica, esta empresa se va a dedicar al cultivo y a la comercialización de los champiñones que se producirán en antiguas bodegas de vino, excavadas como cuevas en la localidad de Torrijo de la Cañada. Estamos concienciados a nivel rural, ya que vamos a darle un uso a estas estructuras que actualmente están en desuso para poder desarrollar el mundo rural en la zona y, además, estamos concienciados con el medioambiente, ya que, además de los pocos residuos que genera, nuestras condiciones climáticas del interior de estas bodegas hacen que el gasto energético sea mínimo. Son dos empresas bastante consolidadas, cada una en su negocio, con bastante solera y, la verdad, es que se podrían aprovechar de distintos conocimientos de ambas empresas, como puede ser el know-how de industrias de deshidratación agrícola, la deshidratación, y también la comercialización internacional que lleva a cabo industrias coquet. El valor añadido de esta nueva línea de negocio sería el aportar materias primas de origen ecológico, puesto que, en la actualidad, no se está trabajando esa línea de negocio en coquet. Y es un mercado que está en creciente evolución. También queremos que sea, bueno, vegano. Esto lo hemos puesto porque, realmente, ahora se asocia mucho el ecológico y vegano y, al ser un producto natural, pues es vegano y creemos que puede tener un mercado también si se aprovecha esta circunstancia. Y lo que también queremos hacer es que sean cultivos de kilómetro cero, es decir, producidos... El tema este de la miel que llevaba yo un poco era trabajar la confianza. O sea, aprovechar los medios que ya hay digitales a día de hoy, las páginas web, etiquetas con los culos, lo que echar rico es que das con el móvil y se ve el proceso, la trazabilidad, y ver la miel que tienes, de cuándo hay sido cosechada, el que colmenar, de qué flores, con qué procesos... Todo el proceso tú lo tienes ahí en el móvil, lo tienes en la web para poder tú saber el camino que tienes. Aparte del propio cliente poder venir cuando quiera al colmenar y ver todo el proceso. Si empezamos a trabajar ganando la confianza en los productos, no solo la miel, sino en todos los productos que hacemos aquí en Aragón, iremos haciendo que tengamos más valor por lo que tenemos. Porque aquí se hacen cosas que son la leche y parece que también aquí una cosa de Francia y, bueno, cuando aquí tenemos cosas bien buenas. Yo soy de pueblo de toda vida y mis amigos también viven en el pueblo, todos dedicamos al mundo con la tierra. Y creo que empezar a apostar por ese tipo de empresas que, si funcionan, pueden empezar a crear empleo y a crear diferentes empresas alrededor, es decir, no solo miel, jalea real, cría de enjambres, selección natural, polinización... Podemos ir un poco apostando por estabilizar gente en los pueblos y dar vida a estos lugares que tanto lo necesitan. Soy programadora y además soy truficultora y emprendedora. Entonces, aunando estas dos pasiones que son la ingeniería y la truficultura, pues se me ocurrió coger todas estas ventajas de la ingeniería y aplicarlas a mis campos de encinas. Es decir, cogiendo datos y trasladándolos a información útil para yo poder mejorar mis campos y mis trufas. Mi misión es aumentar el beneficio económico en el sector agrícola del medio rural. La visión es crear una gestoría de digitalización para controlar y analizar rendimientos en sectores agrícolas. Y los valores es honestidad, transparencia, compromiso, confianza y mejora continua. Estamos ubicados en la localidad de Daroca y Valdehorna. Nuestros cultivos se distribuyen a lo largo de la vega a unos 800 metros de altitud, entre 800 y 1000 aproximadamente, que es lo que nos da unas características especiales para nuestro cultivo. Con prácticas responsables con el medioambiente, tratando con compañeros agricultores y ganaderos para desarrollar la rotación de cultivos, introducen su ganado en nuestras parcelas para crear un mayor control sobre las hierbas que nos pueden causar problemas en la explotación cuando tenemos el cultivo activo. Es una variedad de pata baja en azúcares y de ahí su buen color al estar una vez trabajada, tanto pelada como cocinada. Ayer se presenta como una bebida, como una alternativa a otras bebidas más comunes en nuestra zona, como puede ser el vino y la cerveza. Para alcanzar estos objetivos y conseguir una sidra aromática y única y refrescante, hemos planteado diferentes planes de acción que para nosotros es de obligatorio cumplimiento y muy rigurosos para poder alcanzarlos. En el plan de marketing proponemos la comercialización en botellines de 33 centilitros, aunque no descartamos otras opciones más a largo plazo. En el plan de operaciones hemos estudiado implantar la producción en una bodega vitivinícola, una producción estacional de forma que puedan convivir esas dos producciones aumentando la rentabilidad y la producción en la bodega. Son una forma innovadora de cultivar verduras, hortalizas, hierbas y otras plantas. Se cultivan o se cosechan entre los 10 y los 18 días de germinación, porque es en esta etapa en donde se encuentra la mayor concentración de nutrientes, vitaminas y minerales. Los formatos en los que los voy a presentar son de cuarta gama, que estos van a estar listos para comer. Tú abres el tupper y ya te lo puedes comer enseguida o agregarlo a la ensalada. Luego está la planta viva, que cada uno puede comprar su plantita y cortarlo a medida que lo vaya necesitando. Y el kit de semillas, para que cada uno se lo pueda plantar en su casa y ver cómo crecen las plantitas. No hay ninguna industria que trate estas semillas. No estamos haciendo una conía, sino solo producirlas, solo el sector primario. Y, como todos sabemos aquí, donde se saca un valor añadido es en tratar de sacar un extra a nuestro producto, de transformarlo, de darle algo en el sector industrial. Poner una fábrica, una industria en esta comarca de Calatayud, que las podemos contar con los de una mano actualmente lo que disponemos, y más del sector agroalimentario. Va a permitir, lo que os comentaba antes, a los demandantes de este servicio no tener que desplazarse a otras localidades, a otras provincias o a otras comunidades autónomas. Actualmente, muchos nos estamos teniendo que ir a Soria. Es triste decirlo, pero nos tenemos que ir a Soria para hacer este servicio. Nos dará un producto que no sacaremos un producto convencional, sino que será un producto comprometido con la normativa, comprometido con el medioambiente y, sobre todo, de calidad, que es lo más importante. No sirve hacer un producto cualquiera, sino que vamos a hacer un producto de calidad. El INEA es, hasta ahora, el único centro de investigación centrado en agricultura, temas forestales, alimentación a nivel nacional. Es verdad que existen institutos similares en las comunidades autónomas. Aquí en Aragón tenéis el cita, pero a nivel nacional somos, digamos, el instituto representativo de la investigación en el sector agrario. Tenemos diferentes centros y departamentos y realmente se hace investigación muy importante, sobre todo en temas forestales, en temas de tecnología de alimentos, en protección vegetal, en biotecnología, tanto de plantas como animales, en sanidad animal. Se hace una investigación fundamental, sobre todo en enfermedades de cuarentena, enfermedades que todavía no están en España, pero que son una amenaza, que si llegan, pues sería una amenaza terrible para nuestra cabaña ganadera. En fin, que tenemos un amplio espectro de proyectos de investigación en temas agrarios, forestales y alimentarios. Hay bacterias que son de difícil tratamiento. Pasa con la listeria monocitogenes, pasa con el Staphylococcus aureus, que son bacterias que están presentes en la industria cárnica, sobre todo en la industria de transformación de vegetales. Y entonces el INEA ahí tiene proyectos en los que trata de eliminar estas bacterias en los procesos industriales. Eliminarlas también de todos los instrumentos que se utilizan para procesar los alimentos. Y la otra línea, digamos, importante es la producción de nuevos alimentos, que vienen a solucionar problemas concretos. Está cada vez más el estudio de la microbiota intestinal. Cada vez más se está viendo que la composición de esa microbiota tiene influencia en la salud de las personas. Y la modificación de esa microbiota a través de la aportación de alimentos puede significar una mejora en la salud humana. Porque cada vez estamos más preocupados como consumidores por lo que comemos. Estamos más preocupados también por la sostenibilidad de cómo es el proceso de producción de ese alimento. Y cada vez se está especializando más la producción de alimentos, alimentos dirigidos a niños, alimentos dirigidos a deportistas, alimentos dirigidos a la tercera edad. Alimentos que pueden solucionar problemas de salud. Y para todo eso la investigación y el emprendimiento son fundamentales. Estamos en San Sebastián y nos dedicamos a hacer carne cultivada. Voy a empezar colocando esta pregunta. Haciendo esta pregunta. Carne saludable, ética y sostenible. ¿Es posible? Bueno, pues vamos a ver en qué situación nos encontramos hoy en día. En media, cada ser humano a nivel global consume 76 gramos de proteína diaria en forma de carne. Si hacemos los cálculos de cuántos millones de personas somos en el mundo, esto quiere decir que tenemos que producir 202.000 millones de toneladas al año. Este número va cada vez aumentando más. Riesgos de salud, no solo asociados a enfermedades cardiovasculares, sino también a consumo de antibiótico, porque el 80% de los antibióticos que se producen en el mundo es para consumo animal, no es para consumo humano. Antibióticos que luego ingerimos y podemos crear resistencia. Es una de las mayores causas, la ganadería intensiva de producción de gases de efecto invernadero. Tiene casi el 15% que supera a toda la industria del transporte, con aviones, barcos incluidos. Con lo cual es un problema medioambiental también. Y también es la primera causa de deforestación por la cantidad de piensos que hay que cultivar para alimentar a todos estos animales. Vamos a cultivar carne utilizando métodos de medicina regenerativa. Vamos a visualizar un animal vivo. En ese caso está puesto en una ternera, pero bueno, imaginar cualquier tipo de animal, un cerdo, un pollo, un pez. Extraemos una muestra de esa carne. Esa carne está compuesta por músculo, por venas, por sangre. Siguiendo estos métodos podemos aislar solo las células musculares, que siguen vivas porque lo hacemos todo muy rápido. Esas células se pueden cultivar y siguen vivas, siguen haciendo su función, que es crear tejidos, crear proteína y crear lo que digamos el músculo puro. Eso se puede procesar y hacer carne. Eso es en lo que se basa el proyecto. La vais a oír como carne cultivada, culture meat, in vitro, clean meat, carne limpia, que es como la llaman en Estados Unidos. Al final todo es lo mismo, es crear músculo de una manera sostenible y ese músculo es la carne que nos comemos. Teniendo siempre una experiencia gastronómica similar al de la carne actual. Mucho mejor que la pastilla que pensábamos hace más de 30 años. Lo que hacemos es esto que veis aquí, es un electrodoméstico de cocina, utiliza una tecnología que se llama Impresión 3D, que para aquellos que no conozcan la Impresión 3D, es una tecnología que permite construir objetos apilando capas de materiales y permite a partir de los ingredientes crear los platos que nos gusten, que queramos, que necesitemos. Pensad que antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de la incorporación masiva de la mujer al trabajo, se empleaban 5 horas y media al día en casa en preparar comida. Eso evidentemente ha evolucionado un montón y a día de hoy gastamos menos de media hora, lo cual quiere decir que no nos da tiempo a mucho más de sacar algo de congelador y descongelarlo. Aquí se da total libertad al consumidor y un profesional no aceptaría otra cosa. Evidentemente hay un factor también de conveniencia para el consumidor final y estamos trabajando con marcas de alimentación para que puedan comprar cápsulas con el ingrediente dentro, pero ya es una opción personal. Nunca es algo que te liga por tener la máquina. Pero no es lo único que se puede personalizar las formas. Si hablamos de gente con problemas de devolución, lo que hay que atacar son temas de textura. Trabajamos también con temas nutricionales. Nosotros no somos dietistas ni recomendamos ninguna dieta para nadie, pero sí que es cierto que cuando tú estás entrenando para un maratón no necesitas lo mismo que cuando estás en el sofá viendo Netflix todo el día. Entonces estos son cereales imprimidos con nuestra máquina y aquí tú puedes personalizar la cantidad de calorías, el hierro, las vitaminas que tú necesites.